¡Suscríbete al canal! 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 Hasta violando niñas árboles, lloran pinceles secos, razas con ancestros, obreros bajo tierra sin derecho a ver el cosmos, sofismas, instituciones, educación más pobre que la que practico a diario, escribiendo por la paz. No soy del mundo, tengo ofrentas, no fronteras, que en el cielo en el que existo nada es mucho más que el jazz. Almas no tienen piel y quieren racismo, no digan chingaderas, mi color es el del gas. Nuestra raza no ha comido, así que tenemos hambre, queremos la cocina, el mundo sí se puede, se nos antoja vida, pero su pata coja nos tiró toda la coca, por eso traemos guantes, esa raza no ha comido, así que tenemos hambre, queremos la cocina, el mundo sí se puede, se nos antoja vida, pero su pata coja nos tiró toda la coca. No necesito llaves, soy más viento que esta carne, fluyo como barco a barco y surco tercos, que veo de frente en serio en curso de su corriente, porque los que trascienden siempre van al contrario. El infierno no nos queda, su cordura no se aprieta, como preso no me siento y lo que siento no están bienes. El tiempo pasa, pesa, pisa, el cielo aplasta, la tierra cuesta, basta, pero tras mi frente, que nombran con más números, tengo cosmos, con mundos libres que son más mundos que este mundo. Ando lejos de sus plagas, en la casa con mis muchos, olvidé todo cerrucho de la lucha entre sus ranchos, me ensanché como su caucho con mis duchos y otros gauchos, doy el ancho, ponte trucha, tras capucha yo te escucho. Escucha al chico, vengo del parto prematuro, con las sienes más hinchadas y un sol grande tras el pecho. Esta es mi clase, alto rango en el desgaste, soy un pipila de mundos, un vagabundo en casa. A veces en las obras, a veces en la siembra, a veces en tu timbre, un mis lumbres con calambres, no tienen cumbres. Estos hombres cuando compran son su nombre y en el hambre son su escombro en el derrumbe, que no te asombre, que se cubran con sus sobres, que se cuelguen de su alambre. Yo soy mi raza, tengo a todos en el pecho, me educo desde adentro porque yo soy mi casa. Aunque mi grito no sea en masa, lo que siento está explicado, que si espíritu gobierna entonces no sobra su estado. No sobra el estado hermano, somos libres. 2013, es Benzak. Pásame el mundo que tengo hambre, ya. Líneas muertas es la droga, líneas muertas es la droga, ya, ya. Maesthet Records. Soy un portador de cáncer que negrece como noche, estas líneas que tú sientes es calor que tiene mi alma, volada como nómada que emigran territorio en clones, mi ciclo termina si mi grito emigras a tu casa. Siempre que pierdo sangre gano galones de tinta Tengo hambre más que prisa, sin prejuicios y más vuelo Premisa precisa, volar sin pisa como brisa Y el perviente loco sueño morir transcribiendo el cielo Creencias eclesiásticas van tóxicas, raquíticas Críticas arcaicas de católicos en práctica Y flagelarnos siempre con sus modos monetarios Con diezmos obligados subastándonos el cosmos Son modos con exodos como tronos sobre lodos Lejos de sentir lo que siente nuestra gente No hay temple en su mente sin coherencia en su periodo Extranjeros de mi vibra, forasteros en mis puentes Detente, preso del ayer Sirviente del mar que suye de nosotros Que nacimos ya molestos, sin besos con estrés Sin tiempo con bebés, sin vuelo y al revés ¿No lo crees? Toma la mano de lo que hablo Caminemos en calles de hardcore como de oficio Demos vueltas, no, sobre estos gritos en olvido Caminemos cerca de la sangre de estos barrios A su derecha señores, hay cadáveres en hambre Tres o cuatro días, cuerpos sin cabeza Es una patrulla mil lágrimas del cielo Diluyéndose en casuchas y techo con las ganas De chingarle con aguante Un instante sin el antes con el arte como guantes Tu ambiente es capital, estatua llegas que te curte No hay tropa que detenga este tropel de escritores Es que sin flores en tu cumple Te tenemos al cantarte El mundo El mundo No tiene paraguas que le nazca Así que lloro Soy el llanto, cielo, el llanto Tanto Que las lágrimas Ya no me quieren salir Las uñas de las lágrimas encajan en mi ojo Y aunque columpian Ya no caen La gravedad que pesa es menos peso Ni es una lágrima, por ejemplo Que la tristeza que contengo Jodo al vacío Odio al pañuelo Niego al papel Nosotras que somos el llanto Regresamos a casa Al ciento No somos del caigo Ni seremos memoria de la piel Ni el abrazo del suelo No fuimos Sino que somos Estoy llorando vidrios La soledad despilos Cuando sale por los ojos Me duele el todo frío Extrajeron cáncer Los orgasmos Fuego Las gritas Esos sismos No saben que es quebrarse Vemos como un niño muerto Tiene el arpa de silencio Que ayer hizo con sus venas Supo música por mudas Al cosmos en guitarras Cuando estuvo tan afuera Que vio a todos desde dentro Dispersa ceniza También como azúcar Yo ve los gatos negros Que se aferran a la cara Soy la viuda violada Un pozo Un limbo que se sueña Viendo como el agua a lodo No saben que está triste A solas con la vida Como si fuera la muerte Volado fuera de él La impotencia de verme En el estómago del mundo Y no ver en mi estómago Algo del El tiempo El tiempo le diagnóstico Cuerencia alta Me encontraron en tumor De los despiertos La báscula lo pesó gordo Por tantas lágrimas Atoradas La sociedad me recetó Pastillas de ética Que debe tomarse Cada ocho poemas Para mantenerme cuerdo Y ciudadano Pero prefiere el vuelo El espíritu Único gran extasis Con mis ojos De evidente Consecuente de intuiciones En los ojos del mundo Veo tus ojos en adioses Tus pasos escribiendo La distancia El lagrimal es de mi norte Las cortes que sentencian Los vuelos de por sobre La sustancia que ingerimos A la nada de este todo Ya no le quedan velos Perdidos en lo que creemos Que somos Soy solo un ciego Que al mirarte Dice ver mejor el cielo Hay un niño Que se encierra Pa' sentir a libertad Más mide a felicidad Más crece enfermedad Hay mares de deseos Que guardo en la soledad Y mil caricias Rockando por tu alma Caminar A pesar De que no quedan cuentos Ya no ver de niños Un baile por los charcos Parece que crecer Es el regreso más exhausto Y parece que morir Es el comienzo del sendero El comienzo del sendero La raza humana Un mudo muerto En el sendero del idioma En el sendero del idioma Parece que morir Parece que morir Parece que morir Revivir para vivir Parece que morir Remorir para morir Parece que morir Remorir para morir Soy un paciente terminal Es mi última cuartada Pa' los principios del estado Estoy en estado mental desordenado Descolocado De la inercia popular Provocada Por empujar al que está al lado Pues todos quieren entrar Buenas tardes Puso una bomba en su tejado En calidad de germina La realidad es desafiada La realidad es desgraciada Si Estoy en este hospital Por argumentar Que la vida no es subir Sino saltar Por voltear La gente dice que estoy loco Pero es poco Y lo dicen porque yo no me quedé Mirando el foco Que te obligan a mirar Por no fluir en este líquido viscoso Sistema global Zona de guerra neutral Tengo una herida de más de dos mil tres años en mi conciencia Conozco el origen del final y viceversa Voy con el alma rota La poesía como férula Y el odio infectando hasta la última de mis células Salí del coma Entra en el punto y aparte Con hambre de desastre y repulsión por las personas Escribiendo otro verso Bebiendo en otro trago Cansado del sexo Con mujeres que no amo El mundo es un hospital Y un enfermo con doctorado La sociedad no es nada más Que un maldito cuarto acolchado Tengo los ojos cerrados Solo así puedo ver todo Cuando sepan que es el hambre No hallarán brillo en el oro Soy un patriota del cosmos Orgulloso de ello Un termo terminal de humanidad Con la mierda hasta el cuello Necesito una inyección De esperanza con urgencia Antes de que el corazón Se me quiebre por anemia The war's on The war's on Sex and me lose The war's on The war's on The war's on Let's take it to the next plateau Let's get it straight Right now The war's on Sex and me lose Where the fuck you at I say birds Esperemos terminar Los prejuicios amputados Mis vocablos son el suero Que les sosteniera el cuerpo Que nadie abra la puerta El cosmos está a la mitad De un lado la vía láctea Del otro mi otra pierna Hiroshima está gritando Adentro está la droga De migrar a la vida Cuesta kilómetros de muerte A verdad no flota Mi casa está en el fondo El hospital no es para sobrios Me costó otra vez el vientre Encontramos solo pérdidas Perdemos los encuentros En quirófanos enfermos Él sin riñones ¿Quién dirá? ¿Quién contará? ¿Quién vivirá? ¿Qué inválido? La luz que no sabrá Que ruego a sombras Que me colore en el pálido Padecía del tren sin rumbo Mi tabarriel es sólido En cubeta que era el mundo Y por mi boca que era el olvido Con coli, con cuadernos Desayuno de este médico El karma como mi médico Radiografías de sueños rotos I take it to the next plateau Let's get it straight The war zone set to be loose I take it to the next plateau Let's get it straight Right now The war zone set to be loose Es mi boulevard Es tu boulevard Es Benzak Es Benzak He visto lágrimas a masas Sin ninguna cura brújula Un grito gutural Y tu mirada que es mi casa Que mi alma considera un boulevard Donde la atmósfera descalza quema Y me pregunto a dónde vas Tu sur se va Mi norte fuma Esperando las ganas de evitar el rato El peso que esta cruz me da Un burdo quema Una llanta incendia al mundo Al ritmo de tu arritmia Vivimos nuestro infarto Y un fa sostenido Vuelve a nuestro rumbo Y aunque las alas no son gratis Las casetas cobran caro Mírame con la boca Muérete De cordura Como las locas Y si la vida es poca La muerte nos considera otro parto Tú nacerás Alguien dirá Que dónde he estado Ruidos de mi aeropuerto Bajo faldas de tu cielo Hablarán por estos versos Más allá de tu altiplano Pero nena no te pintes Los labios de hipocresía Pues la verdad se muere Si la viva la mentira La risa se acaba Si parimos la tristeza En esta mesa Donde siempre Falta el agua El karma no sopesa Ni el tiempo Me bebo el mal Que un dolido nace Cada que el claro oscurece Tu alma me hace faro Escribo sudo y amanece Más transpiración Que inspiración Como dijo Wael El karma no sopesa Ni el tiempo Me bebo el mal Que un dolido nace Cada que el claro oscurece Tu alma me hace faro Escribo sudo y amanece Es más transpiración Que inspiración Como dijo Wael Tenemos tumbas vivas En calles apagadas De este lado La luz duele Antes de hacerse escalera Aún arriba no se espera Y el placer por este lodo Donde hay porros No hay decoros Transfixiemos la moral Sobre ti Sobre tu dentro Con mi tanta prosa En tu piel convulsa Te hago bajo tu cuello Enchuecan mis renglones Al pasarlos por tus pechos Y si escribo muerte Lo hago Sobre tus labios vivos Encierra tu ombligo Todo mi verso redondo Subimos como topos El mundo está encerrado Los cicatrices me subrayan Los niños lloran Me entrecomillan tus cejas Tus dos ojos me hacen uno Tu cabello naciendo De un fonógrafo como este Las verdades que me sumes Las abras cuando te restes El resto lleno de ojos Silencios recién pintados Afuera nos encerramos Jugando siempre a los mundos Perdamos nuestros yos Y encontrémonos los tus Conservo el tiempo muerto Y las drogas de su ataúd La salud del rap enfermo Y este cuaderno de noche Te escribo con dos manos Y no con dos corazones El karma no sorpresa Ni el tiempo Me bebo el mal Un dolido nace Cada que el claro oscurece Tu alma me hace paro Escribo sudo y amanece Es más transpiración Que inspiración Como dijo Wild El karma no sorpresa Ni el tiempo Me bebo el mal Un dolido nace Cada que el claro oscurece Tu alma me hace paro Escribo sudo y amanece Es más transpiración Que inspiración Como dijo Wild Como dijo Wild Como dijo Wild Más transpiración Que inspiración Ya A la muñeca Ya Es Benzak Y Boulevard Y Boulevard Líneas puertas Es la droga La clima De la clima ¡Suscríbete al canal! Busco un instante, un rostro de relámpago y tormenta, corriendo entre los árboles nocturnos, rostro de lluvia en un jardín a oscuras, agua tenaz que fluye a mi costado. Busco sin encontrar, escribo a solas, no hay nadie, cae el día, cae el año, caigo con el instante, caigo a fondo. Invisible camino sobre espejos, que repiten mi imagen destrozada. Piso días, instantes caminados, piso los pensamientos de mi sombra, piso mi sombra en busca de un instante. Soles como solos, nos llaman vagabundos. No siento piernas porque siento al mundo. Señores, no se coman por las uñas, no se midan por cavernas. Sientan hambre de comer más, no mermar como lagunas. Lenguas vivas son mis suelas y casquillos. Con los polvos que ellos nifo, otras tierras, otros sitios. Me desvisten infinitos, poco a poco y mucho a mucho. Me he sentido solo frente al todo y todos, pero ahora tengo ojos. Y veo que ando con mis locos genios, con mi todo más que explícito. Sentir ya no es ilícito, los míos son de antes. Soy vocero de algo aparte como un palpito de índigo. Palabras que regresan, suelos que se extienden pa' que quepa la distancia. Que recorro sin socorro, aires de grandeza pa' pequeños en sofocos. Soy el viento del que vuela, con la brújula deshecha, bajo cero y sobre muchos. Entiendo más de lo que hablo, siento más de lo que caigo. Expando más cuando rapeo, escribo más de lo que amo. Lucho con cartuchos que se cargan de intelecto. Es cierto que mis letras te colocan siempre el alma y que la calma de este flow va implacable con serruchos. Levántate de cama y acuéstate en mi hierba pa' saber que respirarte en un suspiro eterno y profundo como el arte. Despegarnos otra parte, zarparte, irme lejos donde me conviertan fuerte. Leerte pa' saber cómo contarte que mis cartas no son sobras y no vibra que te cubren. ¿Quieres vivirte para alguna vez nombrarte? Cobre con las letras de este pobre que te escribe. Y así erguirme como cobra, pintarme como cebra y morirme sin zozobra. Libre de cobro, sobran muertes y rubros. No, siembro vida donde faltan libros y sobran llantos. Esperando al destino mientras sigo sobre el mismo con relatos de su lomo. Soy un amuno, doy la vuelta al mundo. En ochenta rimas y quinientas noches, escuche mi cachazo rompecuellos en su porche. Burdo lo engorda lujo, lo achica el tengo. No sea bobo y viva con humildad de roble. Que no se acabe el suministro de los pobres que es levantarnos más que el humo. Y curtirnos más que plantas de mil indios sin guaraches. Que saben más de vida que de parques comerciales. No se agache, no se agache, no se agache, si, ha, no, 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 no se agache. Es Benzak, mudos muertos, mudos muertos. Pálidos en órbita, pálidos en órbita, si, otra vez, si, volando, volando. Locas locomotoras que no vuelven a su puerto. Barcos anquilosados que se quedan en despierto. Cabellos en estados psicológicos. Nada favorable si los cables en el cuello de un neurótico. No somos vivos sobrios, sino muertos colocados. Como vernos en inviernos a los tubos sin agobio. Desgastados de las córneas, colgados al consumo. De calmantes alterados, encarados con las formas. No hay droga que no sorba, el abismo está en el aire. Si la pelirroja se abre, cuando mi mano es purga. Nos dicen drogos, drogos, y les digo tanto, tanto. Con goteras en el ciento y dolores de posparto. Al tiempo lo partimos con la daga que es el dentro. No nos vestirán de péretros, desnubos como cospos. No son llantos, son petróleos, que en polpitos de tu imperio. Hacia beberse a carros toscos, es contenido. Nos volvemos adivinos en el cielo, por el futuro. Y en las piedras lo que somos, y los cobros y sin rumbos. Los estribos los dejamos en casa de un vagabundo. Ya no va a poder encontrarlos. Asmáticos gritan oxígeno, ahogados más que ahogos. Es desvendarlos, es venderlos de su precio. Luego es el ciente, luego existe. Como dijera este tiempo, la carencia de su dentro. Es la explicación del sufro. La carencia de sentirse, es la ceguera casa al ciego. La carencia de sentirse, la carencia de sentirse. Huelo como gas, y soy erguido como asta. Me tragan como pasta, yo respiro como sax. Mi alma, comprimida como rasta. Ayer un triste muerto, y hoy más vivo que la muerte. ¿Qué más da? Si morirse nos da vida, y que esta vida no sea vida. Pero sea la nuestra, atmósferas de grises sin vestidos ni sustento. Almas que aún no despiertas, se edifican sobre Pedro. Bájame todo alto, y sube los declives. Los que vengan de lo hondo, sabrán que dice el silencio. Salgamos de Macondo, regala al mí, cual o físico. Espasmos de mi dentro, que me alteran en lo anémico. Somos los mudos muertos, por no hablar en intuiciones. Cris idioma de interiores, la verdad está en lo intrínseco. Los tiempos son hoy gélidos, transcurren sobre pálidos. Lloramos por los sueños, y rabiamos por los puños. Fumamos por los caños, y cruzamos todo pórtico. Aunque fuera sobreincólicos, que nos enfermen diario. Me siento negro, entre dos abismos pródigos. Huecos de sus cráneos, que se lloran hasta el pútrido. El dolor está en mi trago, arrogantes como ciegos. Somos los niños drogos, que envejecen como cúrtidos. Transcriben los infartos, los lobos esteparios. Que aunque me aprieten los sacos, hoy la muegan sus velorios. Padecemos los insanos, con sus manchas de evangelios. Desde mi bautizo en cúpula, que omieron sus criterios. Nunca me preguntaron, si compraba sus petróleos. Y quería pegarme en pecho, aunque no fuera mi culpa. No hay freno de mano, o su ego es de muñones. Asesina en los mañanas, por querer salvar pasados. Doy mis puntos cardenales, devuélvanme los vuelos. Devuélvanme los vuelos, que nacimos inmortales. Y que más da, 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 nacimos inmortales. Pálidos en órbita, es Benzak, mudos muertos. El cosmos es la zona, mira. Lloramos de por dentro, es la piel grisácea. Fiel grisácea. Lloramos de por dentro. ¡Suscríbete! 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 Me osciló el agua nueva, su concreto desintegra y vibro tras los acústicos Su límite es el marco, ahí sostengo mi pintura Que contiene un panorama de invisibles específicos La certeza palpitando dentro de un pecho de plástico El mundo convertido en el mal viaje de los sobrios El tramo que nos ha chuejado a todos el manubrio Sobre el que los cojos pedalearan cada vez más rápido Obreros inalámbricos, guillotinas de cables, claves en pastizales Comenzales con anemia, una alquimia del verbo y sus estorbos del recreo Los errores que padecen claustrofobias de luviera No tengo pueros, tengo más lengua que un sordo Ese tema que desborda y un loco de siempre abordo El dardo con dirección y un veneno que lo llena La nostalgia está encerrada entre las piernas de la dios No tengo pueros, tengo más lengua que un sordo Ese tema que desborda y un loco de siempre abordo El dardo con dirección y un veneno que lo llena La nostalgia está encerrada entre las piernas de la dios La nostalgia está encerrada entre las piernas de mi hoy Ya, ya, estamos grises, estamos grises Tengo un hitter psicótico, un hitter psicótico Es Benzak 2013, Maistet Records, Maistet Records Gracias por ver el video